Ayer libre y hoy cautiva Mala ya mi infeliz suerte Ayer libre y hoy cautiva Mala ya mi infeliz suerte Si él me quitara la vida Perdonaría su muerte Si él me quitara la vida Perdonaría su muerte El amor que te tenía En una rama quedó El amor que te tenía En una rama quedó Vino un fuerte remolino Rama y amor se llevó Vino un fuerte remolino Rama y amor se llevó Ayer era rudo roble No me doblaban los vientos Hoy soy varilla de mi imperé Que me dobló a tus deseos Hoy soy varilla de mi imperé Que me dobló a tus deseos Que me dobló a tus deseos